Hoy, después de tres años, ya es una realidad. Pilares significa construir entre todas y todos una cultura de paz, reconstruir el tejido social y alejar a las poblaciones vulnerables, marginadas y juventudes de la violencia. Pilares debe fungir como un faro en el mar que te puede orientar en un día normal, pero también ser un sostén y una luz en días de tormenta. Tengan la seguridad de que este es un gran comienzo y que aquí en Tijuana, en donde más, donde empieza la patria, en donde empiezan pilares a replicarse en todo nuestro país. Podrás tomar talleres de capacitación para emprender un pequeño negocio, aprender nuevos oficios o administrar con eficiencia la economía familiar, pero también aquí se va a desarrollar la creatividad artística o entrenarse en la práctica de algún deporte o poder concluir estudios truncos de primaria y secundaria mediante la ciberescuela o poder acceder al bachillerato en línea. Hoy, cada centro comunitario del DI se transforma en un pilar porque en Baja California nadie se queda atrás y nadie se queda afuera. Pues aquí trabajamos por un bienestar integral.